Jesús Ortiz Paz, líder y vocalista de Fuerza Régida, un grupo que ha revolucionado la industria musical con sus corridos. Después de cantar en fiestas privadas de manera ocasional, le llegó la fama muy rápido, después de escribir Radicamos en South Central, su primer gran éxito en el 2018. Desde ahí empezó a gozar de popularidad. No todo ha sido fácil, estos son los inicios de Jesús Ortiz Paz de Fuerza Régida. ¿Qué onda mi raza? Aquí está el Rupo Rámez presentándose a su nuevo entregante del grupo, mi compa Almaza. Tócalo abajo, aquí un videíto para que lo chequen. Es nomás. Tócalo abajo, aquí un videíto para que lo chequen. Para todos andar alegre, vestido y metiendo en su mano. Ahora vienen y me dicen, compa, para hoy. Creo que no hay gente, se deja de ayudar, aunque en el pasado. Están de otros ocho años trabajando, me acuerdo y por esa carretera. Por muchos otros lugares terminó. De la manera más sencilla se acabó. Y si besos y caricias al niño, te gasto Seguro se siguió, es señal que la fiesta ya comenzó El sol en cada poro se aventó La banda ya empezó, el sol en su corrido al viejo Junto con todos sus amigos ya brindó La muchacha madurita ya bailó A partir de un momento suspiró Viene el machito, también el macho Con las morritas, con los muchachos Que hoy empezó Por Juliaca o en Tijuana Cuando la vende, en caravana No se pasa, sabiendo, disfruta Reciñegado, lleno entrenado Llevo el marido, bien encacado Le festeja Sin olvidar Compadecir En la ciudad se están Con el tronco Alro, fraco, vale Fue el tronco, marcado Fraco, vale Júgano Salve, cuidad, stock En la venta que te da el chulo Tengo que en el tiempo Que ahora en el marido Y si lo único que quiero, lo único que quiero es amarte así Con el alma hecha pedazos, poco a poco voy muriendo No te da pena mujer, olvidarte yo quisiera